Estamos teniendo una alta tasa de adherencia, digamos, a la vacunación y eso es importante, tiene que ver con que la comunidad toma conciencia y también con que el equipo sale a la búsqueda activa de las personas para poder vacunar. Así que estamos trabajando muy contentos, tranquilos de tener dosis para aplicar. Sí tenemos la misma situación que la nacional, digamos, o sea, todo lo que pasa a nivel nacional se traslada a nivel local, las dosis de Sputnik ahora de primera dosis todavía no, o sea, ya las que llegaron ya se aplicaron, las de la segunda dosis hay que esperar a que los llamen si quieren tener una segunda de Sputnik y si no, pueden hacer las combinaciones con las combinaciones heterólogas que ya habíamos hablado anteriormente, con Moderna. Así que, bueno, tienen una amplia gama para decidir la persona que se quiere vacunar y que toma esa, digamos, esa responsabilidad hoy en día. Todos los equipos de salud de los centros, todos los equipos de los centros de salud están trabajando en eso, justamente en la accesibilidad para todas las vacunas. Bien, así que es importante también recordar lo que estábamos hablando de la información que todos los días se va publicando y ampliando de qué manera uno puede acceder tanto a la segunda dosis como a las primeras dosis, Claudia. Exactamente, todos los días hay una, o sea, la modalidad es, llegan vacunas, se planifica, esto lo hablamos constantemente, uno ya no sabe cuántas veces lo repitió, pero la planificación es súper importante porque los frascos de vacunas requieren primero una sistemática para la aplicación y no son monodosis, sino que son dosis múltiples, o sea que hay que tener a todas las personas que se van a vacunar en el mismo momento y en el mismo lugar. Entonces esto lleva a toda una logística de trabajo, de llamado, de pedir, de preguntar a qué hora pueden venir, cuándo pueden venir y sobre todo asesorar al vecino de cuáles serían las combinaciones que pueden hacer con respecto a las segundas dosis sobre todo y en este momento estamos con la, digamos, con la novedad de que tenemos 20.900 vacunas aplicadas, en este momento dosis de vacunas. En este contexto podemos decir que hay 14.000 personas que ya tienen la primera dosis solo y hay 7.000 personas que tienen la segunda, o sea, primera y segunda completo. Entonces eso es, digamos, un avance para nosotros súper importante y hay que seguir, digamos, trabajando en este camino. Y doctora, allí también trayendo la información porque hubo algunos días que no hubo para completar con Sinofar y AstraZeneca, han llegado, han llegado y ya a partir del día de ayer en la tarde esto se comienza a completar cuadro de vacunación tan pero tan vital en este contexto con esta variante Delta. Sí, nos llegó, digamos, el cupo de vacunas que llegó es importante, hay más de 1.400 dosis de vacunas que llegaron y esto todas las semanas se va reponiendo, entonces no es que nos quedamos sin vacunas, el tema es que ante la decisión de qué vacuna me voy a aplicar, por ahí llego y no está la que justo decidí hoy ir a aplicarme, pero la verdad que todas las semanas tenemos vacunas para colocar, es más, el equipo de vacunación está en un trabajo continuo, sin descanso y por ahí los fines de semana tratamos también de seguir vacunando porque sabemos que es parte de la accesibilidad de la población que trabaja y que los días de semana, digamos, no puede acceder a este servicio, entonces por eso seguimos saliendo a las calles y seguimos haciendo vacunaciones en horario, digamos, que la población pueda acceder. Bien, ¿alguna información que quieras remarcar, Claudia, de cómo se va a seguir trabajando esta semana? No, en realidad con las vacunas, esto que dijimos, llegaron las Sinopharm, llegaron las AstraZeneca, lo que sí es importante es que sepan de que los centros de salud pueden concurrir al área de su centro de salud para informarse porque por ahí, digamos, se centraliza todo en el vacunatorio, mucha información está, digamos, difundida en todos los centros de salud, así que directamente con que uno se acerque a su centro de salud puede tomar la decisión en qué momento vacunarse y cuándo y también remarcar que cada uno de los centros de salud empezó con toda la atención diferenciada, como comentaba Mirna, que estamos trabajando hace mucho tiempo en eso, pero bueno, cuesta un poco el hecho de esta nueva normalidad con el tipo de turnos que uno puede dar porque tenemos que dar turnos cada 30 minutos, tenemos que esperar a que se desinfecte el lugar, pasar a los otros pacientes y la verdad que todo esto lleva a un, digamos, es un proceso por el cual lo tendremos que ir atravesando y ver y hacer análisis a ver de qué manera vamos a seguir, digamos, la atención en todos los CAPs, por lo menos, que son los que competen al área nuestra. Doctora, también allí la opción de acercarse para quitarse las dudas, más ahora con más información que hay, esto de combinación de vacunas, ya está, hay estudios que están demostrando que esto que, completar con Moderna, inclusive nos da más anticuerpo que completar con segunda dosis de Sputnik, que es lo que se está aplicando aquí en el bolsón. Sí, sí, digamos, todas las vacunas que se reciben tienen su aval, digamos, científico por detrás, no es que uno pone vacunas, hay un aval científico, hay un trabajo, hay un estudio mundial que va haciendo que esto, por eso es tan dinámico, digo, porque en un momento decíamos primera Sputnik, segunda Sputnik, bueno, en otro momento se fueron avanzando las investigaciones y hay otras combinaciones que son hasta incluso mejores y lo que tenemos que saber es que cualquier vacuna que nosotros nos aplicamos tenemos una serie de anticuerpos que produce nuestro organismo. Cuando aplicamos la segunda dosis no es que se borró lo anterior, sino que se suma la segunda dosis, los anticuerpos que generan se suman a los ya producidos por nuestro cuerpo. Así que eso es lo más importante para comprender la dinámica de vacunación. Gracias. 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 Gracias.